La Universidad del Rosario 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 Entonces creo que eso fue lo más importante que yo pude aprender y apreciar en todo ese momento doloroso de la vida 95 votos por el senador Mauricio Liscano y 5 votos en blanco Ha sido ratificado como presidente de esta corporación Me siento con una gran responsabilidad, por supuesto este no es el final sino solo el comienzo Durante muchos años me preparé para este momento Y estoy muy emocionado porque tengo la preparación académica, tengo la capacidad política y el liderazgo público Para sacar adelante la política pública del sector de las telecomunicaciones en Colombia Continuamos con la firma del doctor Oscar Mauricio Liscano como ministro de las tecnologías de la información y comunicaciones La mayoría si jugamos con él, él trabaja mucho la verdad Él ayuda a las personas Trabaja mucho Ayuda al país con su trabajo El gran sueño de Mauricio siempre ha sido transformar el país Y creo que Dios le está dando una gran oportunidad Y gracias también a la confianza del señor presidente Porque este es el ministerio que en este momento puede transformar el país Yo estudié Colombia a profundidad cuando estuve en los Estados Unidos En la Universidad de Harvard Mi tesis fue cómo crecer Colombia al 6% Y la conclusión de esa tesis era simplemente que la respuesta estaba en la tecnología Solo a través de conectar a los más pobres Solo a través de crear verdaderos ecosistemas de innovación Donde participen los emprendedores, las empresas, las universidades, los inversionistas, las comunidades, el pueblo, el gobierno Se puede sacar este país adelante Democratizando las TIC También tenemos una mejor educación Más oportunidades para la población vulnerable Creo que este es el momento para que Mauricio cumpla su sueño de transformar país De mejorar calidad de vida Vamos a entregar la vida en este ministerio Vamos a hacer todo Cada día lo vamos a hacer como si fuera el último Los colombianos deben esperar que vamos a trabajar primero con una gran honestidad No solo en términos del manejo de los recursos públicos Sino en el compromiso que vamos a tener Los colombianos deben esperar que vamos a tener un gran equipo de trabajo Pero por sobre todo este ministerio va a tener un solo lema Y es ejecutar, ejecutar y ejecutar Los resultados serán nuestro único indicado